Sí, sí, por eso, por eso, que antes ayer solo salían al final justo, ¿sabes? Venga, al está por la zona de nuestro compi. Si la hacemos, si matamos al pollo, nos limpia. Joder, ¿dónde está el fulano? Está ahí, está ahí enfrente, enfrente. No, 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 no. El tío de la cueza. Acabo de cruzar con él en un coche. Toma, se lo han cargado Me cago en pillar cualquier cosa Pillar cualquier cosa Limpios, limpios Qué grande eres, Fran La quest La quest, ¿vale? Aquí hay un montón de pasta, hay un montón de pasta Hay un montón de pasta Sí, en un edificio de estos perros Cierro la puerta ¿Tienes Claymore o algo? Hay uno aquí Por tu lado Por tu lado 18 metros Pilla la pasta 44 metros Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Muy bien, muy bien Un trabajo estupendo Y ¡Gracias!